En el ámbito deportivo, Adolfo Riquelme quedó a un punto de clasificar a la final de la Liga Concepcionera de Fútbol. Ganó 2 a 0 al Cerro Corá, pero no le alcanzaron los puntos. Llegó a 4. Independencia a segunda hora, en un emotivo partido. Empató 2 a 2 con el Mariscal López y clasificó con el equipo tricolor para definir el título de campeón en dos o tres partidos que se jugarán a partir del próximo domingo. En las inferiores, Villarreal es campeón invicto de las categorías Sud-13 y Sud-16 respectivamente. En Sud-13 superó por 3 a 1 al Esportivo Obrero, mientras en la categoría Sud-16, luego de un emotivo 0 a 0 desde el punto penal, Villarreal también dio la vuelta olímpica en forma invicta tras ganar 6 a 5 al General Garay. En la Sud-19 el campeón es Mariscal López, que venció a Villarreal. Los flamantes campeones en Sud-13 a Ángel Vera, los mellizos Juan Guillermo y Adilson Bernardo Rivas Zárate y Freddy Coronel, arquero campeón invicto y figura en la definición desde el punto penal en la Sud-16. Con sus respectivos testimonios. ¿Cuánto tenés en esta ciudad? Unos 80 por ahí. ¿Y tu edad? 13. ¿Dónde jugaste antes de jugar en Villarreal? ¿No jugaste en la escuela de fútbol? Sí, en mi valle jugo a Ocampo. ¿A vosotros jugaste a Ocampo? Sí, en Ocampo. ¿Cómo se llamaban tus padres? Raúl Vera y Elena Jiménez. Yo me llamo Juan Guillermo y... ¿Y tu apellido, Juan Guillermo? Rivas Zárate. Sí, Juan Guillermo. Ahora, ¿cómo fue para que juegue en Villarreal, por ejemplo, este año? Y mi papá me enseñó a jugar y estuvimos en una selección y el profesor quería que practiquemos con ellos y ahí entramos a practicar en Villarreal. ¿Quiénes son tus padres? Se llama Estela y Guillermo. ¿Qué lugar usted desenvolve en nosotros? Volante Prohecha. Ya, ya, ya. ¿Cuántos años tenés? 12 años. ¿Tu nombre? Adilson Bernardo Rivas Zárate. ¿Y cuál es la diferencia entre ustedes? Que él tiene el lunar y que yo no tengo el lunar. ¿Qué puesto a vos te gusta jugar? Volante por izquierda. ¿Dónde jugaste antes? En la selección concesionaria, tu 13. ¿Y escuela de fútbol no tuviste? Sí, DCM. Fue un partido muy difícil que se fue en los penales, que un rival muy complicado también, que quería buscar el triunfo y bueno, pudimos hacer todo lo posible y para... Después nos fuimos en penales y me confié mucho con la gente que me apoyó. Freddy, ¿y cuántos años tenés? 15. Estuve ya en libertad, que no se me dio por mi altura y bueno, ahora puede ser que me toque el otro año para irme por Asunción a Huerta. ¿Cuánto estuve a esta altura? 1.76. ¿De dónde sos exactamente? De... concesión de barrio San Roque. ¿Tus padres cómo se llaman? Claudio Coronel y Julia Ferreira. ¿Juegan fútbol? ¿Jugaron alguna vez? Sí, sí, mi papá jugó en Esportivo Obrero, que fue un gran lateral derecho y mi mamá también un gran central. ¿Cómo fue para que recarles o para que juegues en Villarreal? Y me fui a probar porque no tenía más dónde irme y me fui más en Villarreal y... ¿El penal es siempre difícil? Sí, muy difícil que... no me confié tanto, pero reaccioné bien también en el último penal. Pero miraba que varias pelotas intuiste, o sea, ¿sabías hacia dónde iba a partir de ese primer remate? Sí, también que el penal es muy difícil y bueno, pues sí, es muy difícil y bueno, agradecer a todos que me apoyaron y salí del compón. Sí, también.